hola chicos y bueno pues bienvenidos hoy voy a subir solo vídeos de este tipo así que cambiemos un poquito más las cosas no a ver ok creo que ya está boom baby casi no me veo pero boom baby si no me veo nada pero chicos este no es porque se acerca la navidad ni nada son propias luces de mi cuartito y si me encantan me encantan le pondría flash a la cámara pero prefiero así así que bueno esto los quiero enseñar vean en mi cuarto estoy yo aquí sin verme hola baby aquí estoy entonces básicamente ahora cada vídeo informativo y cosas así va a ser de esta manera bonita y normal y así no en mi carita hay que lo que sí lo están viendo ok y chicos aquí viene la pregunta del millón hacia ustedes mismos que les iba a decir qué juego quieren que traiga para el canal cualquier juego y después intentaré subirlo lo más pronto que pueda obviamente usamos y si no hay ninguno que ustedes me pueden sugerir y pues yo mismo voy a buscar un juego que sea divertido como en los gráficos y divertido y lo vamos a pasar muy bien con ese juego y tal vez el viernes haya directitos de play como el de paladins case así que sí chicos espero que les guste del light así que bueno chicos nada más eso era todo y nos veremos para la próxima ya chao